A pesar de que la hermana de Kate Middleton, tiene un bajo perfil dentro de la realeza, hace una hora se convirtió en tendencia en redes sociales. Resulta que Pipa Middleton robó las miradas de todos durante el partido de tenis del reconocido Grand Slam de Wimbledon, debido a que sufrió un vergonzoso incidente con su vestido. De la mano de su esposo James Matthews, a Pipa el aire le jugó una mal pasada, pues se le levantó su costoso y elegante vestido, dejando al descubierto su intimidad ya que el lente de la cámara de la prensa captó su ropa interior. Posteriormente la pareja regresó a ver lo que quedaba del torneo de tenis. Let's block a this, why? Let's block.